Cada una de sus palabras están llenas de sabiduría. En su caminar reflejan su grandeza y la de sus acciones que han dejado huella. Su sonrisa, su cabello blanco y sus manos que han forjado nuestro presente son una prueba de sacrificio por los demás. Hoy quiero decirles gracias por permitirnos aprender de ustedes, por compartirnos sus consejos, por acompañarnos en cada uno de nuestros pasos. Gracias por construir con su esfuerzo un estado lleno de oportunidades, de sueños y esperanza. Porque en Guanajuato queremos y admiramos mucho a nuestros adultos mayores. Nuestro respeto y cariño. ¡Feliz día del adulto mayor!